A principios del 1160, los últimos reductos del conocido como sultán cristiano, que ya había sido expulsado de la península ibérica, fueron asediados y tomados por el sultán tunecino, que ampliaba así sus territorios. El inicio de la década también significó el regreso de la hostilidad abierta entre las dos principales potencias musulmanas de la época, el Imperio Árabe y el Imperio Abisinio. El conflicto comenzó a finales del 1161, cuando el emperador etíope Tecema reclamó al emir de Novatia la provincia costera de Adyab. Este se negó a entregarla y llamó a sus vasallos para defender sus tierras. La abrumadora superioridad numérica de los ejércitos abisinios hizo que el emir solicitara la protección del califa, el cual aceptó de buen grado el llamamiento para evitar el crecimiento de su principal rival en el sur. La primera batalla importante se produjo en la provincia costera de Adyab, donde el grueso del ejército de Novatia trató de evitar el paso de los casi 20.000 soldados del Imperio Abisinio. Su maniobra trataba de ganar tiempo hasta la llegada de refuerzos por parte del califa. El príncipe saladino, que tomó el mando del ejército y encabezó la carga de vanguardia, causó estragos en el enemigo, provocando que tan solo 3.000 de los soldados del emir pudieran huir a la capital y tratar de reorganizarse allí. Antes de que pudieran recobrar el aliento, fueron alcanzados ya cerca de la capital y derrotados de nuevo. A lo largo del 1162 y el 1163 se asediaron los principales castillos de Dotago y Aydab, logrando el emperador Abisinio hacerse fuerte en estas provincias antes de la llegada de los ejércitos abasidas. Pero la llegada de estos soldados nunca llegó a concretarse, a excepción de algunas incursiones en Persia que no fueron capaces de tomar ningún castillo. Para el año 1164, el emir de Novatia, habiendo perdido ya toda esperanza de recibir refuerzos, decidió rendirse y ceder la provincia de la costa nubia a Tezema el Audán. El hijo del emperador, que había liderado las batallas más importantes, se granjeó una importante notoriedad y simpatía, así como el agradecimiento de su padre, que lo compensó con un feudo y su nombramiento como virrey de Sri Lanka, hecho que le permitiría conocer el extremo oriental del imperio. Los siguientes años se caracterizaron por el crecimiento de las villas y la construcción de algunos castillos y mezquitas en tierras etíopes. Mientras tanto, en Europa, el espíritu de las cruzadas seguía muy vivo, pero esta vez el objetivo no eran los árabes ni Jerusalén, sino el mismo corazón del sacro imperio romano, cuyos gobernantes habían sido influenciados por algunas corrientes heréticas, hecho que el papado, apoyado por el poderoso reino de Italia, no dejaron pasar. La guerra se extendió durante seis largos años, hasta el año 1168, y tuvo como resultado la práctica desaparición del sacro imperio romano y su absorción por el reino de Italia. Un año más tarde, la guerra volvía a llamar a las puertas del emirato de Novatia. Tezema, que temía la absorción de Novatia por el califato, decidió adelantarse y tomar la iniciativa. Reclamó la capital del reino e inició una campaña militar para conquistarla cuando el emir se negó. Pero esta vez el califato sí respondió de manera real, enviando grandes contingentes de unidades desde los primeros instantes de la contienda. Saladino fue puesto al frente del principal ejército abisinio y sitió Dotauo, pero pronto se vio acosado por los ejércitos enemigos. En el año 1170, el califa trató de romper el asedio del castillo, enviando un ejército de más de 10.000 hombres, un número similar a las fuerzas de asedio. Saladino, junto a la guardia imperial, llamada también guardia de la luna, salieron al encuentro del enemigo, sorprendiéndolos en uno de los pasos del Nilo y acabando con una gran parte de su ejército, permitiendo así la toma de la capital unos meses más tarde. El califa y el emir fueron más cautos después de esta severa derrota y se concentraron durante casi un año en reunir un ejército mucho más numeroso que el de su rival, antes de volver a entrar en combate. En el 1172, casi 30.000 hombres avanzaron sobre Dotauo y cayeron sobre el ejército enemigo. Tras una semana de duros combates, el emperador Tezema dio por zanjada la guerra, renunciando a tomar la capital y ofreciendo una generosa suma al emir que dejó las arcas abisinias vacías. Por fortuna, la guerra no había afectado a los dominios de la casa de Asab y sus finanzas pudieron recuperarse con rapidez. Poco después de haber pagado las deudas de la corona, el emperador Tezema falleció en su palacio en el año 1174. Su hijo Saladino, apodado el Sabio, le sucedería.